Música ¿Qué tal? El cuarto video tutorial del módulo 3 de Java Server Face y en este nuevo bloque vamos a trabajar con el ejemplo de formulario y validación con JSF2 para resumir un poco el formulario se maneja principalmente con los componentes CDI que manejan la parte del controlador y lógica negocio y vistas JSF2 que es para mostrar el formulario con los mensajes de validación y todo lo que es validación se utiliza el API de validación de Java mediante el uso de anotaciones y es justamente lo que vamos a ver en el ejemplo form validación entonces la idea es analizar un poco este ejemplo vamos a ver las propiedades las librerías y solo es necesario Java Enterprise 7 como librería y framework Java Server Face acá podemos ver las librerías que incluye todo lo que es inyección de dependencia el contexto CDI todo lo que es Faces y validación todo lo que es el API de validación de Java bien veamos los componentes acá tenemos un componente CDI que representa nuestro controlador y acá tenemos el objeto cuenta este objeto cuenta está mapeado al formulario básicamente hay dos fases la primera fase es mostrar el formulario y la segunda fase es cuando se envían los datos y se procesan los datos del formulario entonces la primera fase es tipo GET y la segunda es tipo POST entonces con GET cuenta lo que hace es retornar el objeto cuenta y va a realizar un produces por lo tanto lo va a guardar al contexto y se puede acceder en la vista y el contexto es del request en el POST CONSTRUCT acá podemos crear los datos o valores por defecto de nuestro formulario ahora veamos un poco la vista acá tenemos la vista ejemplo que contiene el formulario entonces usamos la etiqueta HFORM le podemos asignar un ID y acá tenemos cada uno de los campos y por cada campo vamos a tener la etiqueta output level para colocar el nombre del campo y luego tenemos el input text que sería nuestro campo se le asigna un nombre y acá se mapea al objeto cuenta y recordemos que cuenta se está objectando al contexto por lo tanto se puede acceder en la vista y acá mostramos los datos y posteriormente cuando el formulario se envía con el con el botón acá le indicamos el método o la acción del componente en este caso crear cuenta y acá se recibe el objeto cuenta con todos los datos que se ingresa en el formulario como está mapeado el objeto cuenta con sus atributos cuando se envían esos datos van a quedar poblados en el objeto cuenta y luego se retorna el nombre de la vista acá un retorno ver detalle y en esta vista le mostramos los datos que se enviaron o que se recibieron cuando el usuario envió el formulario al servidor finalmente finalmente tenemos el objeto cuenta que tiene algunas anotaciones de validación acá están todas las anotaciones para validar y por ejemplo para validar un objeto del tipo string en este caso el nombre usamos not empty es decir que no esté vacío y también tenemos el size para poder tener un rango de caracteres y validar de que el nombre esté entre 4 y 12 caracteres luego para validar objetos numéricos y por ejemplo big decimal o también pueden ser un date o cualquier tipo de objeto usamos not null y por ejemplo también para integer para cualquier tipo de objeto que representen un número un float w integer un big decimal en fin luego tenemos para validar un correo acá tenemos podemos usar un un patrón mediante expresiones regular y acá tenemos una expresión regular típica para validar un correo o bien como otra alternativa podemos usar la anotación email para validar un correo esta anotación es de es de ibernet es prohibida por ibernet y también podemos validar que la fecha sea una fecha futura por ejemplo ahora vamos a ejecutar para ver el ejemplo y acá lo tenemos entonces acá tenemos el formulario con los con datos por defecto el saldo el nivel de endeudamiento y la fecha que son los datos que ingresamos en el init con post constructo para inicializar algunos valores por defecto entonces acá crear cuentas y automáticamente nos valida el nombre que esté entre 4 y 12 y el email que tenga un formato correcto vamos acá crear cuentas y al hacer un clic en el botón en el command button se invoca una acción que llama al método crear cuenta del componente ejemplo form que sería nuestro controlador entonces ejemplo form invoca el método crear cuenta y automáticamente se van a apoblar los datos del objeto cuenta ya que están mapeados o asignados al formulario acá en cada input text en el value vamos a mapear el atributo correspondiente del objeto cuenta por ejemplo si trabajamos con base datos en este método va a recibir el objeto cuenta y lo va a persistir en la base datos y eso lo vamos a ver con jpa en el en el último módulo en el módulo 8 y para finalizar el video tutorial revisemos rápidamente el request parámetro este ejemplo lo que hace es enviar al a nuestro componente cdi al controlador algunos parámetros de la url parámetros get y hay diferentes formas por ejemplo se puede usar el command link entonces acá en el action le indicamos un método el cual se va a llamar cuando se se pinche ese enlace o ese link y ahí podemos pasar algún parámetro en la url los parámetros de la url que genera son los típicos que se mandan por url ahí con el signo pregunta y un valor ahora como se reciben acá se reciben con el faces con text get current instance y bueno y luego se invoca el el request parameter que es un mapa que contiene todos los los parámetros del request entre ellos lo de las url y le damos el nombre entonces en cada uno de los métodos que invoca el command link acá va a invocar el get request parameter que en el fondo es un método que estamos reutilizando para las llamadas para obtener el valor del parámetro y acá le indicamos el nombre que sería el mismo nombre que finalmente se invoca en el get entonces esta sería la forma para obtener parámetros del request y típicamente del tipo get cuando se envían mediante la url bien quedamos hasta acá les habló el profesor Andrés Guzmán hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!